California anunció un nuevo proceso para reabrir negocios en todo el estado. Será más lento y gradual que el que se intentó a principios del verano, con miras a evitar nuevos brotes que fuercen un retroceso de la reapertura. El plan crea un sistema de cuatro niveles, como lo explica el gobernador Gavin Newsom. Cuatro niveles codificados por colores, haciéndolo más simple para la gente. Cada color representa el grado de seriedad de transmisión en base al número de casos e índice de positividad. Violeta es el más severo, donde hay transmisión generalizada de más de siete nuevos casos de coronavirus diarios por cada 100.000 personas y 8% de pruebas positivas. Le sigue el rojo, transmisión sustancial y naranja moderado. El amarillo es el de menor riesgo, con menos de un caso diario por cada 100.000 personas y menos del 2% de pruebas positivas. De los 58 condados en el estado, solo tres están en el nivel amarillo. En cada nivel, para salir de ese nivel, ahora hay un tiempo de espera obligatorio de 21 días. El doctor Margalli aclaró que podría ser aún más tiempo. Eso dependerá de la estabilidad y mejoría en los criterios para pasar al siguiente nivel. Esto podría significar que un condado pasaría tres, cuatro, cinco semanas, tal vez más, dependiendo de cómo mejore la transmisión en un nivel específico. Eso nos hará sentir seguros de que la transmisión en ese condado es apropiada para pasar a un nivel menos restrictivo. Cada color indica cómo pueden operar los negocios. Por ejemplo, el Violeta, nivel 1, negocios no esenciales que no pueden operar al aire libre permanecerán cerrados. Otros deberán cumplir con guías estrictas, incluyendo el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.